Municipalidad de Abancay realizó operativo de panificadoras, decomisando productos en mal estado. La Municipalidad Provincial de Abancay, la Dirección Regional de Salud y el Ministerio Público continúan desarrollando operativos inopinados que vayan a favor de la salud pública. Es en ese sentido que el día martes 23 de febrero intervinieron diferentes panificadoras, logrando decomisar productos en mal estado y suspender las funciones de uno de los establecimientos por las pésimas condiciones de manipulación de alimentos. Las panificadoras intervenidas fueron Panificador y Pastelería Las Américas, Panificadora América y la Pastelería Coffee Mex, lugares donde las autoridades observaron que el personal trabaja sin la indumentaria correspondiente, así como la falta de higiene en la manipulación de alimentos, siendo notificados a fin de que se subsanen las observaciones en el menor tiempo posible. La Panificadora América fue uno de los locales que tuvo que ser clausurada temporalmente por tres días por la presencia masiva de arañas, moscas y heces de roedores en las instalaciones del preparado de productos. Durante los tres días los propietarios deberán de realizar la limpieza correspondiente, de lo contrario no podrán reabrir sus puertas. La Panificadora América, ¿no? La Panificadora América, ¿no? ¿Ustedes dejó mi trabajo allá? ¿Y el azúcar, señora? ¿Por qué está húmedo este azúcar? Así lo he comprado. ¿Por ventas? No, es que así vende. ¿Yo qué voy a hacer con el azúcar? No, usted tiene que comprar secas, no húmedas. No, es que cuando yo traigo aquí lo hago y ya está. ¿Qué? Este... Corre mamá, trae un panetón. Esto se ve ya. Esto se ve ya. Cuando usted prepara una torta, todos los días no está limpiendo la que queda. Se tiene que limpiar, obligatoriamente. Claro, es la masa que se mete, cuando pintamos se mete ahí. Esa es la masa que hemos sorteado anteriormente. Oye, tú se va. Mira. Es el trapito de la manteca. Todos los días no van a estar lavando el trapito para limpiar la manteca. O sea, usa un trapo diferente todos los días. Porque miren, o sea, eso quiere decir que todos los días no lo lava. Eso quiere decir que todos los días... Es un trapito destinado para la manteca, nada más. Bueno, escuchamos eso y... Sí, solamente para la manteca, ¿qué hacen estos, por ejemplo, restos de alimentos acá? No debería haber... Fíjese. Harina... Claro, o sea, la bandejita, la bandejita, la limpiamos con esa mantequita para que no se freguen las voces. Miren cómo me he hecho. Si sería manteca sola, ¿esto de qué color pintaría? Bien. Miren cómo está. No, no hay atención. No, no quiero, no venden. ¿Qué pasa con su orden, señor? Sí, esta es una amiga otra vez. Sí, esta es una amiga otra vez. Este es una programa de gestión de la operativa. ¡Levanten, mamá! Un cartón de su selección. ¡Vamos! ¡Ahhh! Ya está, se conciente en la vida. Vamos hacia una operativa carretería, y hacia la izquierda. ¿Cómo te va? Ahí es donde viene. Ahí es donde viene. ¿Pueden, mm. Está, está. Bien. ¡Déjate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.